Por querer robarle 60 lempiras, asaltaron a una persona de forma salvaje y lo dejaron a su suerte. Un hecho lamentable que ocurrió en altas horas de la noche de ayer en el municipio de Santa Cruz de Yohua, departamento de Cortés. El sujeto de nombre Carlos Amaya de la comunidad de cordoncillos de este municipio lo venían siguiendo desde hace un buen rato por dos individuos cuya identidad es desconocida hasta el momento. Después de seguirlo por varias cuadras lo interceptaron con el motivo de asaltarlo y quitarle todas sus pertenencias por lo que procedieron a darle una brutal golpiza. Además de la golpiza le quitaron sus 60 lempiras y lo dejaron tirado dentro de una cuneta mal herido. Los vecinos luego de escuchar el escándalo llamaron a las autoridades para que pudieran auxiliarlo ya que se guía con vida. Los vecinos estaban completamente alarmados ante esta situación. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron a la escena para auxiliar a Amaya ya que presentaba golpes en el rostro producto de la golpiza. Afortunadamente no salió herido por ninguna arma blanca o arma de fuego asegurando que su vida no estaba en peligro inmediato. Sin embargo necesitaba ayuda médica urgente por los tramos que ella llevaba a raíz de los golpes que recibió. Tampoco se sabe de dónde venía Amaya o con quién había convivido para que hayan actuado de esta manera. Los bomberos procedieron a abordarlo en la unidad y trasladarlo a un centro asistencial para su atención médica necesaria. En edición Carlos Escobar. Para Noticias 6 les informó Rafael Merlo.